Colegios de la profesión dental, Colegios de Químicos Farmacobiólogos, Personal de Coepris, Laboratorio Estatal de Salud Pública y a todas y todos ustedes que nos hacen favor de acompañarnos, amigas y amigos todos. Integran el Presidio, Doctor Rafael Moguel Canillo, Director Operativo de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Enfermera Lucía Marta Ramírez Rodríguez, Comisionada Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios. Subdelegada Médica Estatal del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, Doctora María Guadalupe Vázquez Coro. Licenciado Juan Carlos Torres Zedillo, Secretario de Educación del Gobierno del Estado. Doctor Daniel Acosta Díaz de León, Secretario de Salud en el Estado. Diputada Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Honorable Congreso del Estado. Agradecemos la presencia de la licenciada Ruth González Silva, Presidenta de la Junta Directiva del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. Señoras y señores, amigas y amigos todos. Se encuentra con nosotros el licenciado José Ricardo Gallardo Cardona, nuestro Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí. Les presentamos la proyección del video de acciones de la campaña Jaque al Vape. Quiero platicarte algo Que no salgo de mi mente Que no salgo de mi mente Quiero platicarte algo Armando el de mi barrio Que me dio duro al vapeo Y se queda así La lento Cuando va a contarte algo No hay nada más que decir No hay nada más que ocultar El papel te corta esta vida Solo tú me dejado ya No hay nada más que decir No hay nada más que ocultar No hay nada más que ocultar Esa es la vez de cortar la vida Oh Dios, tú me dejado ya Yo también reconozco a alguien Te acuerdo de Maricarmen Te he acordado de Maricarmen Yo también reconozco a alguien Se le cayeron los dientes por bajarle cada rato Y ahora no puede reírse Y esto que le gusta tanto No puede respirar, no puede respirar Corre y pone en sus pulmones y se siente que se va a dar Aire, aire y siente que se va a dar Aire, aire y siente que se va a dar No hay nada más que decir No hay nada más que ocultar Se va a perder por toda la vida No lo pones de calor ya No hay nada más que decir No hay nada más que ocultar Se va a perder por toda la vida No lo pones de calor ya Interviene el doctor Rafael Moguel Carrillo Director operativo de la Comisión Estatal contra Riesgos Sanitarios Con su permiso, señor gobernador Muy buenos días a todos y todos Ciudadano licenciado José Ricardo Gallardo Cardona Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí Les doy la más cordial bienvenida A nombre de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios Mejor conocida como COEPRIS Y le agradezco el apoyo invaluable Para la realización de este arranque De la segunda semana nacional de protección contra riesgos sanitarios Distinguidas y distinguidos miembros del presidio Estimadas y estimados invitados de honor Muchas gracias por acompañarnos Hoy, sin lugar a dudas Somos testigos de cómo la participación activa entre sociedad y gobierno Así como la cercanía de las instituciones con la población De todo el territorio potosino Inciden de manera positiva En la protección del bien más preciado para todos La salud La Semana Nacional de Protección contra Riesgos Sanitarios Cuyas actividades arrancan el día de hoy Tiene como objetivo central Que las y los potosinos Conozcan qué es un riesgo sanitario Y nos concienticemos todos Que podemos trabajar Participar cada uno de nosotros En la disminución de los mismos riesgos De manera que podamos transformar Los entornos en los cuales Convivimos diariamente En espacios más seguros Desde el punto de vista sanitario Comentarles, señor gobernador Que San Luis Cotosí es un estado pionero En la implementación de políticas públicas De alto impacto En materia de salud Tan es así que la entidad que usted Tendidamente dirige Fue la primera en todo México En realizar las semanas intensivas De protección contra riesgos sanitarios Por lo que este modelo fue adoptado A nivel nacional por la COFEPRIS De manera que Esta semana se realiza Simultáneamente En las 32 entidades Del país Las actividades que se desarrollarán Durante la semana Son tan diversas Como diverso Es el campo de acción De la COFEPRIS Pues más allá de la regulación sanitaria O los trámites sanitarios Nuestra labor está enfocada En fortalecer Y mantener la comunicación Activa siempre Con la comunidad Para preservar La salud De las y los potosinos Por ello Esta semana de manera intensiva Estaremos desarrollando Actividades como pláticas Y talleres en escuelas Asesorías a los diferentes establecimientos Que ofertan Productos y servicios Realizaremos acciones De saneamiento básico En entornos Como mercados Panteones Albergues Principalmente albergues Indígenas En conjunto con La población Llevaremos también a cabo Operativos de control sanitario Para detectar Y asegurar Vapeadores Que tanto daño Causan principalmente A la población Adolescente Así como también Intensificaremos La búsqueda De productos Y daños Que tanto confunden A nuestra población Asimismo Se realizarán Ferias informativas En plazas públicas Para difundir La plataforma digital Denominada Digipris Donde el usuario Puede llevar a cabo Sus trámites Sanitarios De forma gratuita En línea Desde su domicilio O desde su establecimiento Quiero dejar patente Que no existe Estrategia exitosa Si no es adoptada Con convicción Y entrega Por cada uno De sus participantes Por ello Agradezco A todos los aquí presentes Representantes De instituciones Educativas Cámaras Y organismos Empresariales Colegios De profesiones Representantes Del sector Farmacéutico Compañeros Integrantes Del sector Salud Secretaría de Turismo Secretaría del Trabajo Centro de las Artes Y a todos aquellos Instituciones Que colaboran Intensamente Con nosotros Y además Nos han permitido Interactuar En sus espacios Con su población O con sus agremiados En bien de la salud Y la protección Contra riesgos Sanitarios Señor gobernador Quienes integramos hoy La Comisión Estatal De protección Contra riesgos sanitarios Estamos comprometidos Con la transparencia La atención Con calidad A nuestros usuarios Así como Mantener Permanentemente La comunicación Y la asesoría Con la ciudadanía Con la firme convicción De que estamos Trabajando Con pasión Por un servicio Potosí Libre De riesgos sanitarios Muchas gracias A todos Y sean todos Bienvenidos Son los comentarios Son los comentarios Del doctor Daniel Acosta Díaz de León Secretario de Salud En el Estado Muy buenos días A todas y todos Ustedes Con su permiso Señor gobernador José Ricardo Gallardo Cardona Distinguidos miembros Del presidio Muchas gracias Por acompañarnos Señora Diputada Compañeros De la UNED Doctora Muchas gracias Quiero agradecer A los representados Del sector regulado Aquí presentes Tan como es el caso De los organismos Empresariales Sector farmacéutico Colegios De las diferentes Profesiones Restaurantes Y empresas Que hoy recibirán Su distintivo Sanupris Ya que gracias A su participación Activa Hoy trabajamos De manera conjunta Hombro Con hombro En realizar acciones Que permitan La protección A la salud Vista esta Como el derecho Universal De todo ser Humano Esta semana Nacional De protección Contra riesgos Sanitarios Como lo dijo El doctor Moguel Se replica A nivel nacional En las 32 Entidades federativas Abarca acciones Que cubren Tanto las necesidades De prestadores De servicios En materia De regulación Sanitaria Como la protección De las y los Potocinos Con posibles Riesgos Sanitarios Todo desde la visión De generar Conciencia En cada uno De nosotros Del papel Que de nuestras Trincheras Realizamos a favor De la protección De la salud Los trabajos Que durante esta semana Se desarrollarán En municipios Y comunidades De las cuatro De las cuatro Zonas De las cuatro Zonas del estado En nuestras siete Jurisdicciones Sanitarias Están enfocados En dos ámbitos Que los potocinos Y las potocinas Conozcan Que es un riesgo Sanitario Y cómo puede evitar La presencia De estos En sus diferentes Entornos Con acciones Tan simples Como un lavado De manos Desinjección Del agua El saneamiento De sus hogares Escuelas Y entornos En general Así como que Los diversos Establecimientos Prestadores De productos Y servicios Comprendan Que la regulación Sanitaria Va más allá De ser un trámite Un trámite Sanitario Y normas Sino que cada uno Tiene un papel vital En la protección A la salud De los usuarios Y que para ello Cuenta con la asesoría Y orientación De la autoridad Sanitaria Hoy en día La promoción A la salud Y la creación De entornos Saludables Son las herramientas Más efectivas En la prevención De enfermedades No sólo Por el alto impacto Que genera La bajar El costo Comparando El impacto Económico De una atención Hospitalaria Tanto para el hospital Como para la familia Sino que las acciones Preventivas Y de participación Comunitaria En salud Y los potosinos Están cercanos Que estén cercanos A las instituciones Y por ende Comprometidos Con las políticas Públicas Tendientes Desaforjar Un San Luis Potosí Libre de riesgos Sanitarios Para todos los ciudadanos Señor Gobernador No tengo duda De la capacidad Técnica Del personal De salud Y de la coordinación Aquí representada Y el reconocimiento Y el reconocimiento Personal Al trabajo De todo el personal Que elabora El COEPRIS En todo el Estado La coordinación Con los diversos Sectores del Estado Para llevar a un puerto Estas y las demás Acciones Que desde su administración Se impulsan Para lograr Un San Luis Potosí Con mejores servicios De salud Con acceso universal Con calidad humana Pero sobre todo Por un San Luis Preocupado Y ocupado En la protección De la salud De las y los potosinos Muchas gracias A continuación Señor Gobernador Constitucional Del Estado De San Luis Potosí Hará interés De reconocimientos Salud PRIS Espacios Libres De humo De tabaco Y reconocimientos A la estrategia Nacional Jaque Alvado Recibe el primer Distintivo Salud PRIS Comedor Industrial Alejandra Salas Cruz Jefa de cocina De grupo S.A. D.C.D. Comedor Sula Valencia A.C. Resine Distintivo Salud PRIS Restaurante Francisco Jair Torres La Bastida Propietario Del restaurante Pachamama En San Luis Potosí Floranieto Hernández Propietaria Del restaurante Bar y Cafetería Nuevo Versalles En San Luis Potosí María Guadalupe Torres García Propietaria Tortería Las Mil Tortas En San Luis Potosí Martina Borgui Vázquez Gerente Operativa Tacos El Pata En San Luis Potosí Rosa Carina Rosa Carina Tristán Propietaria de Morenita Desayunos En San Luis Potosí En San Luis Potosí Raquel Márquez Raquel Márquez Lozoya Propietaria del restaurante JL En Santa María del Río En San Luis Potosí En San Luis Potosí Benigno Benigno Guevara Chalera Benigno Guevara Chalera Propietario del restaurante Flor Tenech La Trinidad Santa María del Río La Trinidad Santa María del Río Jesús recibe reconocimiento por su participación en el arreglo musical de la canción Déjalo Ya de la estrategia Jesús Espinoza Ortiz Productor musical de Los Calaveras Club Y por último Félix Alberto Díaz Martínez Productor musical de Puerto Arena Estudio México Madre Lente El aplauso para todos ellos El aplauso merecido y el aplauso para las autoridades también que trabajan en conjunto con todas y todos ellos Señoras y señores estimadas amigas y amigos Escuchemos el mensaje declaratorio inaugural a cargo del licenciado José Ricardo Bellardo Cardona Nuestro gobernador constitucional del estado de San Luis Potosí Muchas gracias Muy buenos días a todas y todos Saludo a este honorable presidente que nos acompaña funcionarios funcionarios diputadas diputados muchísimas muchísimas gracias a todas y todos saludos también a las cámaras que hoy nos acompañan muchas muchas gracias era muy importante que estuvieran hoy con nosotros empleadores empresarios personal administrativo operativo de la Secretaría de Salud me permito felicitarlos por todo el ánimo la voluntad y el profesionalismo con que las y los profesionistas de salud participarán en esta campaña llegando a todos los rincones de San Luis Potosí las actividades de difusión revisión prevención de esta segunda semana nacional de protección contra riesgos sanitarios representan una de las misiones más importantes del sector salud de este estado porque nos permite identificar riesgos proteger la salud y fomentar buenas prácticas para conservarlas todas y todos aquí reunidos sabemos que la salud es lo más importante que tenemos por ello es vital fomentar la cultura de la higiene y comercios de alimentos puntos de encuentro social o aprendizaje hoteles restaurantes entre otros lugares enfermarse no sólo representa un gasto para las familias o las personas sino también repercute en la productividad del sector comercial industrial o empresarial y en esta nueva era de crecimiento económico para lo que tenemos hoy en el estado necesitamos estar sanos para seguir siendo la parte más importante del cambio que queremos las y los potosinos los enormes esfuerzos que hemos venido realizando para garantizar esta atención médica de calidad para todos los potosinos sin importar su condición social ni su lugar de residencia no sería suficiente si no atendiéramos al mismo tiempo la obligación que tenemos de identificar prevenir y conjurar los riesgos sanitarios que amenazan la salud de toda la población en esta tarea la participación de todas y todos los potosinos es muy importante por ello convoco a la población a que participe y reciba con ánimo la atención de las brigadas de salud felicito a todas y todos los servidores públicos del sector salud al secretario Daniel Acosta Díaz de León a directivos médicos enfermeras y administrativos por los excelentes resultados obtenidos a lo largo de 16 meses que tienen en el gobierno del cambio ahora si me lo permite vamos a poder declarar formalmente inaugurado esta jornada de salud a nombre del pueblo y gobierno del estado de San Luis Potosí hoy martes 25 de abril del año 2023 siendo las 11 horas con 15 minutos mes satisfactorio declarar formalmente inaugurado la semana nacional contra riesgos sanitarios en el estado de San Luis Potosí los invito a los profesionales de la salud a cumplir con las acciones operativas a través de conferencias capacitaciones y talleres que se han propuesto llevar a cabo durante la presente semana para prevenir y disminuir la incidencia de riesgos sanitarios les deseo el mayor de los éxitos enhorabuena y muchas gracias a todos respetuosamente invitamos al señor gobernador constitucional del estado autoridades que nos acompañan y a todas y a todos ustedes a tomarnos la fotografía oficial en el exterior de este recinto además de dar el banderazo de salida al personal capacitado verificador y promotor en saneamiento básico muchas gracias los esperamos en el exterior de este recinto señor gobernador de esta recinto